La próxima promoción de bola sorpresa será Minecraft Preparen sus billeteras y su estómago Porque esta promoción va a ser una verdadera locura Si quieres saber todo, ponte cómodo y disfruta de este gran video ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y con plantas contra zombies pasó lo mismo Escuchó a la comunidad de Voila e hice estos conceptos y se hizo realidad Y no piensen que estoy diciendo que gracias a mí se lograron Sino que fue un trabajo en equipo de toda la comunidad de Voila Y es justo aquí donde entra Minecraft Minecraft al ser la licencia más votada Hice un concepto de cómo sería una promoción con el tío Voila La sorpresa y vaya que sería hermoso Comencé haciendo el PDF de Voila que normalmente hace Pero es justo aquí donde se empieza a ponerlo ¡Chido! Si Voila aún tiene de esos cartoncillos promocionales Así es como se podría ver Pero ahora de verdad prepárense Porque les presento los mobs toys Bastante chido ¿no? Serían 16 mobs distintos En su mayoría los más icónicos Pero a ver detengámonos a verlos Tenemos al ajolote, al cerdito, un gatito negro, un lobo, un lavagante, un esqueleto, un zombie, un saqueador, un creeper de color azul Tenemos un piglin, por supuesto que un creeper, Alex con armadura de oro, un aldeano, Steve con armadura de diamante, un golem y un muñeco de nieve Pero además no van a ser cualquier figura coleccionable sino que se van a poder apilar cual bloque de Minecraft Además de las figuras creo que también estaría bastante rifadón unas caps especiales con diseños de Minecraft O qué tal si se incluyen figuras que brillen en la oscuridad, llaveros de goma de los mobs Y por qué no traer de regreso a los estirables, las posibilidades son muchas Y ahora, ¿cómo hacer esto posible? Una de las cosas que puedes hacer es usar el hashtag Minecraft Voila 2024 en redes sociales y demostrar qué tanto te gustaría esta promoción Y por cierto, etiqueta al tío Voila y al tío Bajolo Blocks Pero por supuesto hay muchísimas más formas de enseñarle a Voila sorpresa que quieren esta promoción Así es que pónganse creativos y etiquétenlo Entonces, ¿qué tal? ¿Les gustaría que Minecraft llegara Voila? Estribanlo aquí abajito en los comentarios, los voy a estar leyendo Me ayudaría muchísimo si dejaras tu like y te suscribieras al canal para tener más noticias de promocionales bastante chidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!